Ya me lo dijo Taylor, somos yonkis del cariño ajeno Necesitamos el aplauso del extraño Hemos dejado nuestra paz en sus manos He creado castillos con la devoción de aquel que no conozco Y ahora se descascarillan como un porcelana Y al final he sido yo la única que se ha tragado el veneno Esperando que se mueran otros Si todo lo que soy Es lo que esperan de mí No sé qué es lo que quiero yo Nadie me pregunta a mí No me tiembla la mano cuando digo que los odio Y que los odio a todos por igual porque el amor para mí No tiene sentido El amor está lleno de metas y puertas cerradas Líneas que no deben ser cruzadas El amor siempre espera Siempre espera ser correspondido Pero el odio no te espera Y así todo es mucho más sencillo Si todo lo que soy Hoy es lo que esperan de mí No sé qué es lo que quiero yo Nadie me pregunta a mí No sé qué es lo que quiero yo Si todo lo que ocurre Conozco Señor Señor